Que la vida es cuenta Que su papa vio me rompe Que la vida es cuenta Oliendo café con su trabajo y haciendo Que la vida es cuenta Que el peor lo que vendo me entiendo es Que la vida es cuenta Que la vida es cuenta Que el peor lo que vendo A la vez solo pensar, yo me voy a ganar, yo me voy a sumar, yo me voy a dar cuenta Para que esto es un perdón, que es la condena, siempre me habita de tomar un trago Que la vida es buena, que la vida es buena Ahora me voy a dar cuenta Santiago de Cuba, tierra caliente, la capital del Caribe, el insta verdaderamente Un tesoro registra, esta olla de ciudad, bendecida por mi santa virgen de la caridad Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Santiago de Cuba, es un pedazo de Cuba, que lleva en el corazón Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Un robo público amado, que le rica esta canción Santiago de Cuba, tierra caliente, histórica hospitalaria, que linda su gente guerra de muchos poetas, guerra de muchos poetas, y gran historia solera que le besen cuando tiembla por mi corta santiagera Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Santiago de Cuba, es un pedazo de Cuba, que lleva en el corazón Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Canta conmigo, tomando tu rigo amado, que le digo esta canción Santiago tiene un tesoro de la mejor calidad Hecho de caña de azúcar y muchas sorpresas más Si no quieres conocer, si no quieres conocer su gran secreto Mi hermano, te invito a Don Pancho, la cadena de mi rap cubano Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Es un pedazo de Cuba, que lleva en el corazón Santiago, mi Santiago, que linda tu tradición Formando un rango amado, me dedico a esta canción Ven pa' que pruebes el verdadero sabor de mi Santiago Venga don Pacho, me lo traigo de los cubanos Santiago tiene una linda tradición Y ya son 500 años de historia que tiene mi rico rango Ven pa' que pruebes el verdadero sabor de mi Santiago Venga don Pacho, me lo traigo de los cubanos Que recantaña de azúcar desde oriente al occidente Rico a la boca, me lo traigo de los cubanos Ven pa' que pruebes el verdadero sabor de mi Santiago Venga don Pacho, me lo traigo de los cubanos Entre el que vuelve Navidad, con ese añejo encantado Los Pacho es la catedral, la cuna del ron cubano Y respeto a mis compañeros, con el roble y sus manos Representa mi cultura, de ese burlito tramo Que pruebes el sabor, mi hermano Que pruebes el sabor, mi ojiente, mi hermano Que tiene el mismo cubano Con los maestros, con Navarro, Julio de Maro Y si pasas por el centro Que tiene el mismo cubano Con los franceses, Arca y San Romero, Ponteño Que va de San Romero, mi hermano Y el de occidente, que rico es Que tiene el mismo cubano Paso en Immanuel, en la robera de San Romero Y el de San Romero, en la robera de San Romero Y el de San Romero, en la robera de San Romero Santiago, que linda tu tradición Es un pedazo de Cuba, que llevo en el corazón Santiago, que linda tu tradición Y el de San Romero, en la robera de San Romero Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Me ando Si me faltan las noches No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que nació tú, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con ciertas razones, me abres el pecho siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotando. Ven a saber el sol cada mañana. Ven a saber creer lo que nos insinuó. Migo tu cara y miro la ventana. 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 Esto es nada para mi viejita. Es una canción de cuna para mi mujer. Migo tu cara y miro la ventana. 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 Migo tu cara y miro la ventana.